Recuerde que los ladrones están a la espera de una oportunidad para llevarse todo. Tome las siguientes precauciones si tiene previsto salir de viaje. También es necesario que ustedes nos ayuden con todas las medidas de autoprotección, de autoseguridad, cerrando puertas, candados, verificando que los amigos de lo ajeno no puedan llegar a personarse de cosas ajenas. También es importante para las autoridades la colaboración de los ciudadanos. Con esto se puede evitar un hecho que lamentar durante estas fiestas. Es importante la prudencia en las redes sociales. Hoy en día las redes sociales se están prestando para que los delincuentes, amigos de lo ajeno, inspeccionen las redes sociales y verifiquen si esa persona va a salir de viaje. Porque lo publicamos a veces y es necesario que no publiquen hacia dónde van o de qué lugar provienen. Es necesario que tengan en cuenta no decir el sitio donde ustedes viven y hacia dónde se desplazan. Tengan en cuenta que ustedes deben tener unas medidas siempre de reserva de la información hacia dónde se dirigen. Alrededor de 300 uniformados de la policía estarán reforzando la seguridad en la ciudad. Alrededor de 300 uniformados de la policía estarán reforzando la seguridad.